Y este es el catálogo de Bauschel con los modelos Velox y Cresta para los años 61 y 62. Fue impreso en agosto del 60. Qué chulo así, verdote. Verdote inglés. Esbelto, alargado y bajo, afanoso, con el futuro nuevo motor de 2,6 litros. Colas en plan Cadillac. Son parecidas a las que llevaba el Cadillac en el 63-64. El nuevo motor de 2,6 litros. Impreso en la Terra. Agosto del 60. Bueno, si os gustó, a ver si me dejáis ahí un me gusta y os suscribís los que no estéis todavía.